Música Siempre que se habla del origen del mundo y del ser humano, estos temas parecen dividir opiniones. Entonces, existen los que creen en los procesos evolutivos ampliamente divulgados por la comunidad científica, pero por otro lado están los que creen en una planificación inteligente de la creación. La discusión es muy fuerte, principalmente en los medios académicos y religiosos. Yo no sé cuál es tu creencia, pero quiero decirte que los adventistas del séptimo día entienden que tú y yo, y la creación de manera general, no somos obra de la casualidad. El primer fundamento para decir esto es que creemos en la Biblia. En el libro de Génesis existe una descripción clara sobre cómo Dios, por su palabra, trajo a la existencia todo lo que conocemos de una vez y no en periodos largos de tiempo. Además de eso, creemos que las áreas del conocimiento humano, como la física, biología, geología y arqueología, confirman que es necesario que exista una mente con gran sabiduría, responsable por aquello que el mundo natural nos muestra. Nosotros entendemos que esa mente es la de Dios. Porque aceptamos que no somos resultado de una sucesión de coincidencias, tengo una real esperanza. En el futuro, yo puedo confiar en un Dios que así como creó todo, mantiene la creación y ciertamente guiará mi vida y la tuya en cada detalle. Gracias por ver el video.